Bueno, estamos con la señora anfitriona, Noemí Cinsano, aquí en las bodegas, Noemí. Es un placer estar con usted desde Radio El Plata y Canal 4 de Ingeniero Huergo. Queremos que nos dé un saludo para la gente en este día, en estas fechas tan especiales, que son las fiestas de la Vendimia. Como tal hemos venido aquí y hemos recurrido a este lugar espectacular. Gracias. Suerte a todas las chicas. Gracias por haber venido. Y esperamos que el tiempo va a ser bueno para la cosecha. ¿Está invitada a la fiesta? No. Bueno, entonces la voy a invitar yo, personalmente. Gracias. Gracias. Le vamos a sacar una foto también así. Bueno, para Canal 4, un saludito entonces de la señora Noemí. Un saludo a todos de Canal 4, del General Huergo. Y a 88.7 de Radio El Plata de Villa Regina. 88.7 de Villa Regina Radio. Muchísimas gracias. Es un placer haber estado con usted. Encantado. Teníamos una idea muy distinta porque tiene una especie de misterio, un álvaro de misterio este lugar. Pero hemos logrado darnos cuenta que realmente no es así, que son espectaculares y que tienen una amabilidad, una forma de llegar a la gente especial. Gracias. También intentamos de no destruir mucho este lugar porque es un lugar tan lindo. Es una belleza. Sí. Así que, bueno, ¿cómo lo encontró este lugar? ¿Puede contarnos un poquitito? Ah, demoré tres años andando en el valle, buscando, buscando, buscando. Un día, pasando la puente, no sé, vi ese antiteatro, la barda que abraza la viña, que era un lugar, nació para la viña, pienso. Sí. Realmente está funcionando muy bien. Bueno, nosotros nos alegramos de poder tener su concepto y, bueno, desearle el mayor de los éxitos aquí. Gracias. Y gracias por atendernos como nos han atendido usted y su personal, que es espectacular. Ah, sí, somos toda una familia. Tenemos mucha suerte con todas las personas de aquí. Bueno, muchísimas gracias y encantado. Y, bueno, esta noche te esperamos por la fiesta. Ok, gracias. Gracias, gracias.